¿Qué rollo amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que te encuentres muy bien allá en casita. Mi nombre es Alex Cázares. Amiga, traigo cabella recogida porque está haciendo una calor, amiga. Entonces, me recogí el copete, amiga, pero no dejo de verme fabulosa, la verdad. Me sorprendo a mí misma. Pues nada, amiga, no voy a hacer intro larga esta vez. Vámonos directamente a la video reacción. Me estuvieron pidiendo mucho este video de Charlotte Lascurain saliendo del closet trans con sus papás o con su mamá. No sé, amiga, pero hoy me dejaron el link. Por favor, amiga, cuando tú me vayas a hacer una petición, no nomás reacciona a fulanita cosa y ya. No, amiga, haz tu trabajo bien, amiga. Si quieres ver ese video, tú date la tarea, amiga, de poner reacción a este video y tras, amiga, muy perra, muy adelantada tú con el link. Ok, siempre déjenme los enlaces de los videos a los que quieren que reaccione. Que fue así como llegué a este video y pues ni modo, ya, ya le tocó. Ya era hora que reaccionara. Entonces, vámonos, amiga, vámonos directo. Vamos a reaccionar a Charlotte Lascurain saliendo del closet trans. Ok, comenzamos. Pues mira, amiga, por algo me lo pidieron. Entonces, quiero creer que está bueno. Y ya es viejo, ¿eh? Tiene como unos siete meses, ocho meses. Ya chequé la fecha y todo. Le digo a mi mamá que soy mujer trans y así reacciona, dice. A ver. Hola, chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentran bien todos. El día de hoy voy a ir a mi comunidad, a mi pueblo, bueno, voy a ir a mi pueblo Nopalillo. ¿Por qué tengo que llevar el acta de nacimiento? Pausa. Ok. Entonces, es de Nopalillo. Yo no sabía por qué decía Nopalillo en su roast del Gucci Clon. Ahora entendimos por qué, amigas. Qué calor está haciendo, la verdad. Está bien fuerte la calor. Yo por eso hacía, amiga, fresca. Con la copeta agarrada. Hace un video bastante bonito porque me van a conocer un poco más quizás en mi pueblo. Bueno, intentaré como hacer tomas y así. Así que nada, chicos, pues vamos a toda velocidad. Porque se me hizo un poco tarde. Uy, me caga esto. Pausa, es lo único que me molesta de Charlotte Lascurain, la verdad. Que nos ponga ahí la miniatura y el título. Fui a hacer esto. Y todo el video, bla, 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 aburrido. Mete todas las pendejadas que se le podrá imaginar, amiga, para completar los 10 minutos para monetizar más ese video. Pero nada más un minutito o medio minuto, amiga, se trata de lo que mostró en la miniatura. Y eso vale verga, amiga, la neta. Oigan, para quienes se pregunten por qué voy como, o sea, como más niño y no como 100% como niña, ¿no? Es porque todavía no salgo el 100% del closet así trans, como quien dice, con Inazla. Entonces, por lo mismo, pues, o sea, o sea, pero mis intenciones es salir del closet trans con ella ahorita. Muy clocetera, muy transicionosa. La más transicionadora. Ah, no, la más transicionadora es Nebraska-Dragansón. Esa es su mamá. Casa de Doña Belinda, casa de Doña Belinda, casa de Doña Belinda. Ah. Para servirle a ti. Para recibir con el coche. Casa de Doña, no sé quién. No, no es tu mamá. Pausa, pues, es que, qué rara la vida de Charlotte Lascuraina, amiga. Dice que es rica y después enseña a padres humildes y ya después dice que no. Y ya, amiga, ay, no, no sé ni qué creer. Tendrá padres humildes, padres ricos. Ay, no. Te quedó bien rica la sopa, mamá. Te quedó bien rica la sopa. Pero queremos ver a tu mamá. No, a Doña Adelina. Ay, me dio hambre y acabo de comer. Me comí unos dorados de birria, amiga. Mmm. Ay, me dio hambre. Ay, me didá. Yeah. Ay. Ay, me deác. Ay, me. Ay, me da. Ay. Ay, me da. es la que estaba cocinando entonces porque dice que es millonaria y la verga y la chingada entonces esa es su casa de verdad y esos son sus padres pues son personas humildes pero y la casota es a donde vivía amiga de verdad que es el es el misterio del milenio amiga saber la realidad de la vida de charlotte las cura y guardan más secretos amiga que la caja de pan la caja secreta de de bob esponja y de patricio así que ya cantamos y ahora vamos a descansar un ratón va a quedar chico le voy a explicar mi mamá lo que significa ser una persona trans ser una persona trans significa que es una persona que nace en un género con el cual no se identifica si me explico por ejemplo un niño nace y el niño por causa si me explico y la señora no creo amiga que haya entendido y no tanto por decir que por su apariencia es una persona ignorante no pero se nota la cara que no entendió porque le habló amiga le dijo todo todo en claves prácticamente porque no le dice hacer una persona trans es por ejemplo nacer mujer y querer ser hombre y transicionar a ser hombre quiero ser hombre o nacer hombre y quiero ser mujer güey más sencillo para que enredar a tu mamá amiga lo haces para para que no te para que no lo entienda y no te regañe y no te rechace juro enredarla la cara de la señora a los que nos haces así es como salgo con el closet trans con mi mamá y la señora Ay, amiga, la verdad Estos videos no tienen precio Amiga, por algo me lo pidieron Entonces, yo que puedo hacer Acer Este Como Ser feliz y ya O sea, ¿me aceptas como sea? Pues ya, pues ya Las personas trans merecen respeto O sea, ¿me aceptas como sea? Pues ya, pues ya ni modo Pues sí Que tú seas trans o cisgénero Es una persona que se identifica con el género Que le dieron Por ejemplo, tú no has este mujer Y te identificas con ese género Eres, ¿cómo eres? Cisgénero Es la señora Las chispitas de Patricia Y yo soy transgénero Así que, ¿me aceptas o no me aceptas? No, pues sí Vamos a la señora Pues sí Ya que te pusiste a grabar O sea, Charlotte También lo hizo para tener la presión De la gente ahí enfrente O sea, grabando De que, güey, acéptame Porque me vas a aceptar ¿Me aceptas o me aceptas? Sí o sí Pues con una cámara enfrente Ya evidenciando todo Amiga, que vas a Más que de Pues sí ¿Te diste cuenta de ese corte Inusual? ¿Qué? Ya no se supo Qué más dijo la señora Pero ha de haber dicho algo Transfobo U homofóbico Y por ende Pues lo cortó Charlotte Y ya Pasó Brincó A lo que tenía que seguir Pero la señora Empezó a decir Eso mucha gente Lo critica Y se ha de haber soltado A la señora Diciendo Ay, no, pues es algo Que nunca sabremos Nada más demasiado Besitas Y más Y más Yo estoy como sea Ay ¿Se parece a su papá O a su mamá? Yo creo que se parece A su papá ¿Regalo de qué? Están bien raros Los videos de Charlo Chicos Yo regresé a casa Estoy así como O sea, ya me desmaquillé Y así Me pasé esto Porque hace un chingo de frío Aquí en México Se ha cambiado bastante Amiga Ahora sí se ve Ormonizada Muy perra Muy hormonosa Muy hormonada Allá Porque siempre hace esto Charlo O sea, porque siempre Siempre pone Todo esto De clickbait Se trata nada más Un minuto el video Ya lo dije Pero al último Siempre nos aburre De que Tengo sueño O estoy comiendo O estoy aburrido O voy a hacer esto Ah, uy, no Nos interesa Observación para Charlo Hay que Tratar de De no hacer eso Amiga Mejor no subas videos Cuando el señor Pete Es cuando ya son las 12 Los quiero mucho Y espero Que les haya gustado Este video Suscríbanse aquí abajo Sígueme en mi Instagram Charlo Y un bajo Les corre Les dejo el link A mi Instagram En el primer comentario Para que me sigan No quiero que me vean Ya 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 perdimos mucho el tiempo No creo que vaya a seguir Con el video O al menos No de lo que Anunció Que se trata Que se va a tratar Ese video Pues es todo Amiga Estuvo Bien Estuvo bien No fue lo máximo La verdad Pero pues estuvo bien Amiga Pues es todo Tú tienes la última palabra Allá en casita Ya sabes Si te gustó este video Amiga Comenta Comparte Suscríbete Y todo ese show Que se dice Tú ya sabes Qué hacer Allá abajito Te voy a dejar Mis redes sociales Por si gustas Ir a seguirme Tengo Facebook Instagram Y TikTok Ok Nos vemos en un siguiente video Amiga Hasta luego Chau 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 Chau